El catapú El catapú El catapú En esa época cantaban en las calles Ellos iba de calle en calle cantando bulleren Con tambores y todo Eso era lindo El viaje fue cuando fuimos al festival de bulleren Eso para mí fue como el antes y el después. Yo nunca había sentido cosas así. O sea, era una vena muy rara. Como un abrir, o sea, como que veo todo, como que yo quiero ser parte de esto. Uno puede estar muy triste, pero cuando uno escucha la música uno se alegra. Que lo busquen, que lo busquen. Yo lo voy a buscar. Que lo busquen en el Puyelengue. Yo lo voy a buscar. Que lo busquen en Puyelengue. Yo lo voy a buscar. Que ella se está perdiendo. Yo lo voy a buscar. Que la canto la vieja. Yo lo voy a buscar. Con un poquito lo que queda. Yo lo voy a buscar. Que la muchacha nueva. Yo lo voy a buscar. Que no lo sabe cantar. Yo lo voy a buscar. Que lo busquen, que lo busquen. Yo lo voy a buscar, que busquen el Puyereque. Yo lo voy a buscar, ay que lo busquen, que lo busquen. Yo lo voy a buscar, que busquen el Puyereque.